Gracias, buenas tardes. Este día la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, San Salvador y Santa Ana, proceden a las destrucciones judiciales de incautaciones de drogas clorhidrato de cocaína, metanfetamina y droga marihuana que se tienen relacionadas a 21 casos. En totalidad, este día se va a proceder a destruir 306 kilogramos de cocaína, son 13.82 gramos de metanfetamina, 5 plantas de marihuana y también se van a destruir 66.437.5 gramos de marihuana. Esto tiene un valor económico de 7.740.093 dólares. Estos casos, la destrucción más grande de los 303 kilos de cocaína está relacionada a un caso que se dio el día 7 de abril del año 2023 frente al local de la prensa gráfica, Embajada de los Estados Unidos de El Salvador, en el cual se incautaron 100 kilos de cocaína en una investigación a una estructura relacionada pues con el delito de tráfico ilícito. Ese mismo día se realizó una incautación de 74 kilos de cocaína en la zona de la colonia que es Altepec, en Santa Tecla, siempre relacionada a esta investigación y relacionado a la misma hay una incautación de 174 kilogramos de cocaína encontrados en la zona marítima del departamento de la paz. Estas pues son investigaciones que se tienen en contra del señor Josué Rigoberto Flores Girón y otros actualmente pues en la etapa de instrucción en los tribunales de crimen organizado de San Salvador. Fiscal, esos 21 casos que usted mencionaba ya están judicializados, ¿verdad? En efecto, son 21 casos que se encuentran en la etapa de judicialización y contamos pues con la autorización judicial para la destrucción de evidencia, en este caso droga. Si no habéis Heh, Ni, ni. Ni, ni 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 Gracias por ver el video.